Bueno chicos, vamos a terminar el primer día. Queramos que no, pensemos que no, pero puede ocurrir que tengáis que salir al meteorito a colocar las cargas. En ese caso hemos preparado unos exoesqueletos que os ayudarán a llevar las pesadas cargas a partir del exoesqueleto de Álvaro. Para un niño que no puede caminar, ni lavarse los dientes, ni comer solo, pero que sí puede cuando se funda este exoesqueleto robótico. Como veis, la tecnología se puede aplicar de múltiples formas, pero siempre para ayudar a la humanidad. Ahora, vamos a generar el programa que va a hacer que se active nuestro exoesqueleto cuando pulsemos un número. Como siempre poned, ¿qué hace el programa? Vosotros vais a hacer los exonautas. Sois número uno, Amani. Número dos, José María. Número tres, Alba. Recordad que os tienen que hacer las medidas ahora cuando salgáis para ajustar el exoesqueleto a vuestro cuerpo. Hilario. Ahora va. Vamos a leer el código del astronauta y dependiendo del código que introduzcáis en el panel se activará uno u otro. Código del astronauta. Código del astronauta. Vamos un poco más. Primero vamos en la pantalla. Traje de astronautas. De esa lista. Punto get. Código astronauta. Coma. Si no existe. No existe. Podemos equivocarnos y meter un 7. Intentaremos que no. Activado. Activado. De modo que. Cuando vayamos a hacerlo. Activar el exoesqueleto. Y pongamos un 3. El 3 es Alba. Traje de Alba activado. y se activará y podréis usarlo si ponemos el 1 traje de amani activado